¿Qué es la belleza latina? Como los primos de Durango, Acu, etc, etc Y ahora esto salió hacia toda esa gente que me sigue apoyando tan bella Ya hago mi primer material discográfico Algunos me tuvieron la oportunidad de verme ahora que estuve El primer impacto que salió La nota La nota del Chapo ¿Qué dijeron del Chapo de Sinaloa? ¿Algo pasó ahí? Nada pasó Pero ahí, ya ves como te salgan trapitos al sol, ¿no? Pero los trapitos se la van en la casa, ¿ya? Oye, también la saliste en un video que es de los más populares en Youtube ¿Cuál es? Sí, mira, gracias a Dios, este... No solo me abrió las puertas aquí en Latinoamérica, sino que también en Europa En Europa me conocen como la chica Pong Uno de los videos, gracias a mi padre Grecito, ya tiene como más de 11 millones de visitas Así que se me ha dado la oportunidad de poder representar la belleza latina allá en Europa Y nada, o sea, yo estoy haciendo el mejor trabajo que puedo Y ahí estoy un pedazo, o sea, mientras haya gente que me quiera saber de mí Pues yo voy aquí tranquila y contenta Oye, Sergio, ¿dónde está Sergio Nejo? Díganle que venga, oye, también platícanos de tu disco Tenemos un disco por ahí que ya sale pronto Sí, mira, ahorita estoy en el proceso de grabación de mi disco Y ya está mi sencillo Por favor, pídanlo en la radio Se llama No volverás a verme Para todos se quedan corazoncitos rotos Para todos esos hombres, todos nos van a volver a ver a las mujeres Y no ser tan mal claro que no Bueno, y les voy a decir que Mayra hoy fue invitada especial Y no viene preparada por su disco Pero yo quería que la conocieran Y que vieran lo que vamos a traer aquí al restaurante Caliscos La canción se llama, ¿cómo? No volverás a verme Pídanla en todas las radios Mayra, el público, aquí los muchachos A ver, pídanos una vuelta Una vuelta, muchachos A ver, a ver Un aplauso para Mayra Muñoz, por favor Mayra Antes de continuar Quiero también agradecerte A nombre del programa Negría Música Y a Seca América Y también a mi amigo Félix, DJ Mago Que te trajo para acá Sí, gracias a DJ Mago Estamos aquí De verdad que sí Porque no estuviera aquí hoy en día Muchísimas gracias a él Que mañana vamos a tener una presentación juntos Así que no se lo pueden perder Aquí ando hasta el lunes Y nada Quien me quiere invitar a un trago es a Paul Martini Oye, pero si te invitan a un trago Nos lo tienen que invitar a nosotros también, ¿ok? Bueno, ¿se pueden tomar fotos contigo? ¿Te pueden saludar? ¿Así hacen? ¿Tocar tu mano? ¿No sé? ¿Platicar contigo un poquito? No, claro que sí Ahorita estaba platicando con una nena Que me estaba pidiendo consejos Porque ella va a participar en un concurso mañana Así que no, claro que sí Vida, o sea Ok, mira, vamos a hacer una cosa Invítame mucho, no importa Vamos a hacer una cosa Mayra Todos los que se quieren tomar una foto con ella Y todas las muchachas que quieran saludar a Mayra Y tomarse una foto con ella Aquí a la izquierda del salón Va a estar ella tomándose fotos Y claro que hoy no vamos a cobrar ¿Sí? Guárdenlas de reliquia Porque al rato van a valer más dinero Yo quiero que se junten la banda Júntense la banda para que nos tomen una foto con ella Ya, aprovechar que están acomodados René, ¿qué te parece? ¿Sí? Para que vean que Mayra también ¿Ustedes lo dicen? ¡Gaseramá Señor Gerardo! ¡Lo dicen! ¡Gaseramá Señor Gerardo! porque vino directamente de Los Ángeles, especialmente para estar aquí con ustedes y su viaje, que no se embalde porque el aplauso es muy bonito no, no se embalde, me lo estoy pasando muy bien y de verdad que siempre se le agradece el cariño porque de verdad que se siente que es un cariño genuino también es un amor de parte de mí a ser fino y de verdad que muchísimas gracias por mantenerla aquí donde está su manager, ayúdala por favor un aplauso para ella por favor sientan a la vez fotos